¡Bam! 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 ¡Una tilota! ¡Yo la quiero! ¡No, no! ¡La necesito! ¡Bam! ¡Bam! ¡Ay, ay! Quiero ayudarte, de aquí estás Con tu juguete, de aquí estás Es divertido, de aquí estás Juguemos juntos, de aquí estás ¡Bam! 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 ¡Oh, helado! ¡Yo lo quiero! ¡No, no! ¡Lo necesito! ¡Bam! ¡Bam! ¡Ay, ay! Quiero ayudarte, de aquí estás Con tu juguete, de aquí estás Es divertido, de aquí estás Juguemos juntos, de aquí estás ¡Bam! 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 ¡Oh, un auto! ¡Yo lo quiero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo necesito! ¡Bam! 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 ¡Ay, ay! Quiero ayudarte, de aquí estás Con tu juguete, de aquí estás Es divertido, de aquí estás Juguemos juntos, de aquí estás Las, 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 las La, las, 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 las Divertido, la, las, las, las Quiero jugar, la, las, las Hacer bromas, la, las, las, las Alalala, lo, di a loco La la loom, bam bam boom, pupidupapa, pupidupum La la loom, bam bam boom, pupidupapa, pupidupum La 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 divertido, la 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 quiero jugar La 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 hacer bromas, la 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 dialogo La 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 divertido, la 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 quiero jugar La 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 hacer bromas, la 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 dialogo La la loom, bam bam boom, pupidupapa, pupidupum La la loom, bam bam boom, pupidupapa, pupidupum La 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 divertido, la 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 quiero jugar La 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 hacer bromas, la 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 dialogo La la loom, bam bam boom, pupidupapa, pupidupum La 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 divertido, la 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 quiero jugar La 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 hacer bromas, la 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 dialogo Azul, morado, verde, rojo, amarillo ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Wow, sorpresa! ¡Vamos! Rompe, 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 rompe Bebé piburrón Bebé piburrón Azul, morado, 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 morado Azul, morado, verde, rojo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hajajaja! ¡Hueva sorpresa! ¡Vamos! Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Mamá tiburón Mamá tiburón Durúru Mamá tiburón Durúru Mamá tiburón Durúru Mamá tiburón Durúru ¡Azul, morado, verde! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! ¡Rompelo! ¡Vamos! ¡Rompe! 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 ¡Papá tiburón! ¡Papá tiburón dururu! 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 ¡Huevo azul! ¡Huevo morado! ¡Un huevo! ¡Dos huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! ¡Vamos! ¡Rompe! 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 ¡Abuela tiburón! Abuela tiburón, du-du-du Abuela tiburón, du-du-du Abuela tiburón, du-du-du Abuela tiburón, du-du-du Un huevo azul ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! Vamos a ver ¿Qué hay dentro? ¡Rompelo! ¡Vamos! ¡Rompe! 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 ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe! 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 Abuela tiburón Abuela tiburón, du-du-du Abuela tiburón, du-du-du Abuela tiburón, du-du-du Abuela tiburón, du-du-du La 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 Quiero una rica piruleta ¿Qué color quieres? ¿Verde o amarillo? ¿Rojo o azul? Me gusta el azul ¡Oh no! ¿Dónde está mi piruleta? Dame mi piruleta Mi rica piruleta Dino ¿Dónde está mi piruleta? Dame mi piruleta Mi rica piruleta Dino Desagradable, Dino Dame mi piruleta No Oh no Oh oh Quiero una rica piruleta ¿Qué color quieres? ¿Verde o amarillo? ¿Rojo o azul? Me gusta el verde Oh no ¿Dónde está mi piruleta? Dame mi piruleta Mi rica piruleta Dino ¿Dónde está mi piruleta? Dame mi piruleta Mi rica piruleta Dino Desagradable, Dino Dame mi piruleta No Oh no Oh oh Detenta, Dino No robes piruletas Solo prejunta Por favor Dame una piruleta Gracias ¿Dónde está mi piruleta? Dame mi piruleta Mi rica piruleta Dino Amamos las piruletas Las ricas piruletas Queremos piruleta Incluso Dino 1, 2, 3, 4, 5 Dedo azul, dedo azul ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo rojo Dedo rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo maranto Dedo maranto ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo maricho Dedo maricho ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo marrón Dedo marrón ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? 6, 7, 8, 9, 10 Dedo verde Dedo verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedos de colores, dedos de colores Dedos de colores, dedos de colores El bebé está perdido, ¿quién gotomado? Fue un extraño, un monstruo Quizás hermanito te ayudó Voy camino al rescate Bebecito, ¿dónde estás? Te extraño, quiero jugar Bebecito, te encontré Te salvaré de todos modos El bebé está perdido, ¿quién gotomado? Fue un extraño, un monstruo Quizás hermanito te ayudó Voy camino al rescate Bebecito, ¿dónde estás? Te extraño, quiero jugar Bebecito, te encontré Te salvaré de todos modos El bebé está perdido, ¿quién gotomado? Fue un extraño, un monstruo Quizás hermanito te ayudó Voy camino al rescate Bebecito, ¿dónde estás? Te extraño, ¿dónde estás? Te extraño, quiero jugar Te extraño, quiero jugar Bebecito, ¿dónde estás? Te extraño, quiero jugar Bebecito, ¿dónde estás? Bebecito, ¿dónde estás? Te extraño, ¿dónde estás? Te extraño, quiero jugar Bebecito, ¿dónde estás? Te extraño, ¿dónde estás? Te extraño, ¿dónde estás? Bebecito, ¿dónde estás? Te extraño, noof anak Bebecito, ¿dónde estás? Bebecito, ¿dónde estás? Bebecito, ¿dónde estás? 297